Hola a todos. Bueno, quienes estén allí pueden ingresar a la clase. Están corriendo los dos minutos para los estudiantes premium, pero en cuanto acabe pueden ingresar todos los que estén allí. Vamos a tener la clase de zoología, la parte 2. Ayer hicimos la parte 1 y fue divertida. Hola. Los alumnos aprendieron el nombre de varios animales y ahora he traído un buen grupo de nuevos animales para mostrárselos. Así que voy a esperar que alguien pueda ingresar a la clase. Espero que alguien esté viendo. Gracias. 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 Hola, ¿me oyes? No te puedo oír. No te oigo claro. ¿Me estás hablando o no te escucho? Quizás el micrófono esté mal o no. Hola, Grace. Hola. Hola, ¿qué tal? Grace, ¿de dónde eres? Soy de los Estados Unidos y yo de los Estados Unidos de Indiana. Ah, Estados Unidos, Indianápolis. Estuviste ayer en una clase mía, ¿cierto? Sí. Perfecto. Chris, hay un poco de ruido. Te he silenciado, pero puedes activar tu micrófono en la parte superior. Vuelves a activarla para que puedas hablar. No te oigo. Tu micrófono quizás está un poco mal. Solo oigo un ruido. Pero creo que sí me oyes perfectamente. Podrías hablar para ver si ya podemos comunicarnos. Y si hay algún alumno más viendo allí afuera, les invitaría a que se unan a la clase, porque ya vamos a empezar. Y tenemos solamente a Grace y a Chris. Bueno, lo que vamos a hacer hoy día es mostrarles el nombre de más animales. Tengo un archivo preparado con muchos animales más que me he dado la libertad de cazarlos para ustedes. Y ya los tengo acá. Brad, si puedes, estás en el chat. Te invitaría a que te unas a la clase para serie A4. Pero espero que te unas bien. A ver, creo que iniciamos. Voy a compartir mi pantalla para que vean los animales. Si quisiera que me digan el nombre de ellos, si es que lo saben. Si es que saben el nombre de un animal, pues me lo dicen, ¿vale? Grace, si tienes problemas con tu micrófono, puedes escribir por el chat. Y si no, pues activas tu micrófono y quizás te podamos entender, ¿vale? Entonces voy a compartir ya la pantalla para que vean el archivo que tengo. Bien, Grace, ¿puedes ver el animal que está en mi pantalla? Sí, muy bien. Perfecto. ¿Sabes o crees cualquiera, saben el nombre de este animal? ¿Saben cómo se llama? Yo no lo sé. No lo sabes, muy bien. Este animalito se llama... Koala. Es muy fácil. Así es, el koala. Creo que en inglés su nombre creo que es igual, no lo tengo, no sé exactamente. Sí, es el mismo, es lo mismo. El mismo, ¿en inglés es koala también? Sí. Ah, mira. Ah, ya, entonces, pues está fácil de que lo recuerden, es koala también en español. Bien, entonces este es el koala, vamos a ir con un segundo animal, este animalito, ¿saben cómo se llama? ¿Veis? ¿Tienes idea? Ah, es muy lindo. Es muy lindo y tiene toda la espalda llena de espinas. No sé. Una pista, empieza con mi nombre, Eri. Le faltan dos letras más para que complete. Le voy a revelar el nombre, mira, su nombre es... ¿Puedes leerlo, Grace? Erizo. Erizo. Ese es su nombre, es Erizo. Es el Erizo. Este animal, en inglés, Erizo, no tengo idea. ¿Cómo es en inglés? O sea, ¿me podrías decir el nombre de este animal en inglés? Ah, mmm... Oh... Creo que yo lo sabía, pero ya no recuerdo. No, ahora mismo no lo recuerdo. Pero bueno, es un poco, me parecía que era un poco complicado en inglés, pero en español es, es bien corto, es Erizo. ¿Erizo? Erizo, sí. ¿Se acuerdan de mí, del profesor, del nombre del profesor? Y ya. Y completan, Erizo. ¿Vale? Erizo. A ver, en inglés creo que es G... Ah, Hedgehog. ¿Se escribe? Hedgehog. Eso, lo acabo de ver en el traductor. Hedgehog. Ajá, Hedgehog. Se pronuncia... Ah, mira, no sabía cómo se pronunciaba. Gracias por enseñarme, Grace. Hedgehog. 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 ¿Alguien más se ha unido? Ah, Chris. Chris, ¿me puedes hablar? Quizás ya te oigamos ahora. Mario, estás en el chat, ¿podrías unirme? Sí, es. Hola, sí, ya te oigo, Chris. Creo que... Sí, es un poco extraño, ¿no? Sí, ya te oigo perfectamente. Porque mi nombre es Brett. ¿Brett? Acá me sale Chris Henderson. Sí, mi nombre es Brett, pero en la ventana se dice mi nombre es Chris. Ah, bueno. Ah, perfecto. Entonces te voy a llamar Brett, ¿vale? Sí. Entonces... Bien. Entonces vamos a seguir acá con los animales. No sé por qué. No sé, yo veo Chris Henderson. Bueno. Sí, claro. Bien, entonces yo te voy a llamar Brett, tal como tú quieres. Brett. Brett y Grace, mis dos alumnos. Perfecto. A ver... Es el mismo. Pero no es el mismo. Vale. Entonces vamos a seguir viendo los animales. Estamos en el erizo. El koala sí lo viste, creo que Brett. Este es el koala. Y este es el erizo, el que hemos visto. Brett, ¿de dónde eres de Estados Unidos? No, no. Estoy de Nueva Zelanda ya. Nueva Zelanda. Vale. Sí. No iba a ser... Ah, ya. Ok. Entonces ya hemos visto dos animales, koala y erizo. Ahora vamos al tercero. Ahora les voy a mostrar una serie de animales que son felinos, que son muy parecidos, pero que sus nombres son diferentes, ¿vale? Vamos a empezar con este. Uy, les he mostrado el nombre. No sé si... No sé si lo vieron, pero... Pero ¿saben cómo se llama? O quizás ya vieron el nombre, pero ¿me lo pueden decir? ¿Tienen idea? Este animal... No. Es un felino, miren. Su nombre es el guepardo. Guepardo, ¿vale? Este... Sí, es el guepardo. Y miren, es muy parecido al siguiente animal, si se dan cuenta. Miren, les voy a mostrar el siguiente animal. Y pareciera que fuera el mismo, pero no es. Si se dan cuenta, el guepardo tiene la cabeza más pequeñita y es un poco más flaco. Más esbelto. Y en cambio el siguiente animal, su cabeza es más grande. Es más grande y es más gordito. ¿Saben cómo se llama el siguiente animal? Sí. ¿Me podrías decir, Brett? Guepardo. ¿Cómo? Sí, lo dijiste bien, creo, pero no te escuché. ¿Leopardo o...? Leopardo. Así es. Este es el leopardo. Son parecidos, si se dan cuenta. Guepardo, guepardo, guepardo y leopardo. Entonces, para que lo recuerden, el guepardo es el de cabeza pequeñita y más esbelto. Y el leopardo es el de cabeza más grande y más gordito, ¿vale? Esa es la diferencia entre estos dos animales. Y estos son bastante parecidos a este animal que seguro lo conocen. Este animal... ¿Sabe su nombre? Tigre. El tigre. Así es, correcto. Es el tigre. El tigre. El tigre. Ajá, así. El tigre. O tigre puede ser simplemente. Entonces, tenemos al guepardo, leopardo y tigre, que son felinos. Estos animales se les conoce como felinos. Es de la familia de los felinos, ¿vale? Igual que el gato. El gato es un felino también. Pero es doméstico, porque lo podemos tener en casa. Alguien más se unió. Mario. Hola, Mario. Mario, ¿me escuchas? No, no te escucho. Quizás tienes el micro silenciado. Mario Morales. Por tu nombre podría decir que eres latino, pero quizás no. ¿De dónde eres, Mario? Creo que es un micro. Tu micro quizás está silenciado. Allá arriba hay un dibujo de un micrófono. Quizás está en rojo. Tienes que... Ok. Ah, sí, pues, mis padres son... Soy mexicano, pero soy de los Estados Unidos y necesito practicar mi español y la presentación. Ok, perfecto. Pues, entonces, acá estamos tratando de ayudarles a ampliar su vocabulario, ¿vale? Conociendo el nombre de los animales, que podría parecer fácil, porque quizás conocen el nombre de todos estos animales, pero en su idioma. Pero, sin embargo, en español quizás no tienen conocimiento. Pues, entonces, ahora es donde les estoy ayudando para que puedan ampliar su lenguaje. Tenemos a Shanae de vuelta con nosotros. Hola, Shanae, ¿me oyes? Shanae. Creo que tiene algunos problemas. Ha tenido unos problemas en la clase pasada. Shanae, cuando estés lista, puedes participar de la clase. Estamos con los animales. Entonces, y vamos a seguir, entonces, Brett, Grace, Mario y Shanae, vamos a seguir con la clase. Nos quedamos en el tigre. Ahora vamos a pasar al siguiente. Otro felino. ¿Alguien sabe su nombre? ¿Alguien sabe su nombre? Pantera. Así es. Esta es la pantera. El felino de color negro, la pantera. Y ahora tenemos, el siguiente es parecido a la pantera, pero cambia de color. ¿Conocen su nombre? ¿Alguien sabe cómo se llama este felino? Parecido a la pantera, ¿no? Pero ya no es negro. Es color marrón, marrón claro. El nombre de este animal es el... Puma. Puma. Puma, perfecto. Como la marca. Así es. Como la marca Puma, eso. Ahí se acuerdan, el dibujito de la marca Puma. Entonces, les he mostrado cinco felinos, para que sepan diferenciar su nombre. Tenemos el guepardo, el de cabeza pequeñita. El leopardo, de cabeza grande. El tigre. La pantera. Y el puma. Y aquí me he olvidado de poner el león, pero creo que el león sí lo conocen todos, ¿cierto? Sí. Así es. Perfecto. El león, el rey de la selva, bueno. Entonces, nos ha faltado el león, pero con estos felinos que les he mostrado, espero que ya puedan diferenciarlos. Y vayan memorizándolos porque al final, cuando acabemos de repasar todos los animales, vamos a hacer un repaso y para ver si recuerdan su nombre, ¿vale? Entonces, vamos a seguir, vamos con otro animal, dejamos ya los felinos y nos vamos a este animalito. ¿Alguien sabe su nombre? Hipopótamo. Perfecto, Grace. El hipopótamo. Con tilde, pótamo. Con tilde en la po, en la segunda po, en la tercera sílaba. Hipopótamo. ¿Podrían repetir a ver el nombre? Quisiera oírles. Hipopótamo. Hipopótamo. Perfecto. Shanae, ¿me oyes? Sí. Perfecto, Shanae, estamos acá con los animales. ¿Podrías leer el nombre del animal que está en pantalla? Hipopótamo. Perfecto, el hipopótamo. Entonces, este es el hipopótamo. Ahora vamos a ir con el siguiente animal, muy conocido, quizás saben el nombre. ¿La jirafa? La jirafa, perfecto. Esta es la jirafa, ¿vale? La jirafa. Ahora vamos a ir a otro animal que parece un cerdo, pero tiene otro nombre. ¿Alguien recuerda o sabe cuál es el nombre de este animalito? ¿Jabalí? Ah, sí. Perfecto, Shanae, este animalito es el jabalí. Jabalí. Muy bien, este es el jabalí. Es conocido también como cerdo salvaje, le suelen decir, pero su nombre correcto es el jabalí. Muy bien, vamos ahora con otro animal. Este animalito, si se fijan, tiene la cola, su cola está entre sus patas, esa cola plana. Este animalito construye sus represas en los ríos con ramas de árboles y tiene unos dientes como un conejo. Creo que no saben cuál es su nombre. El nombre de este animal es el... ¿Pueden leerlo? Castor. Castor, perfecto. Este es el castor, ¿vale? El que tiene su cola plana. El castor. Muy bien. Ahora vamos a meternos ya al agua. Vamos a ver unos animales acuáticos. Y empezamos por... Bueno, este... Este animal es terrestre, pero a la vez también acuático. Miren, el de acá. Que tiene pico de pato. El pico de un pato. Y la cola parecida de un castor. Su nombre es un poco grande. Y un poco extraño. Pato, pez... Castor. No. Pato, castor. Bueno. Es una combinación de un pato castor. Así es. Pero su nombre... Su nombre oficial es el... Ornitorrinco. Ay. Así es. Es el Ornitorrinco. A ver, este nombre quiero escucharles que ustedes lo pronuncien. A ver, empezamos con Chanel. Chanel, a ver, lee el nombre. Ornitoco... No. Ornitorrin... Ornitorrinco. Ornitorrinco. Perfecto. Mario. Ornitorrinco. Ornitorrinco. Muy bien. Y Grace. Ornitorrinco. Perfecto. Ornitorrinco. En el chat veo a Cid. Hola, Cid. No sé si me entiendes, pero... Podría ser. Si deseas, puedes entrar a la clase. Estamos a aprender el nombre de los animales. Así que, si puedes, te esperamos acá. ¿Vale? Muy bien. Entonces, seguimos. Dejamos al Ornitorrinco. Y nos vamos a un animal... A este animalito. Que corre mucho. Hay bastantes clases de este animalito, por lo que he visto. Tiene... Y tiene varias clases. Unas son las gacelas. Las gacelas. También los impalas. Pero, por lo general, se les conoce con el nombre de... Antilupe. 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 Con tilde en la I. Entonces, allí damos la mayor fuerza de voz. Antilupe. Muy bien. Entonces, este es el Antilupe. Es una de las comidas preferidas de los leones, tigres y de todos los felinos que están... Que están por allí. Siempre pasan en Discovery Channel. Bueno, ahora vamos... Dejamos a los animales terrestres grandes y nos vamos a los terrestres pequeñitos. Empezamos con este animalito muy trabajador. ¿Saben su nombre? Hormiga. Hormiga. Perfecto. Este animalito es la hormiga. La hormiga. Con H, ¿vale? Inicia con H. Hormiga. Su nombre. Bien. Esta es la hormiga. Ahora vamos a pasar a otro insecto del mismo tamaño, pero que suele causar un poco de desagrado a las chicas especialmente. A ver, vamos a ver. Cucaracha. Cucaracha. Perfecto, Shane. Esta es la cucaracha, que no les suele gustar mucho a las chicas cuando lo ven. Esta es la cucaracha. Cucaracha. ¿Vale? Esta es la cucaracha. Es la cucaracha. Ahora vamos a ir a otro insecto, pero que tiene más patas. El famoso insecto de ocho patas. ¿Saben el nombre? ¿Es muy conocido? La araña. La araña. Muy bien. Esta es la araña. Restante conocido, ¿no? Este animal. Pero tiene un familiar que es parecido a la araña, pero que es un poco más gordito. Su cuerpo y sus patas sí suele ser más grande, que es este. Conocen el nombre de esta, se podría decir araña más grande, ¿no? Pero tiene un nombre. No sé si conocen el nombre. Empieza con... Tarántula. 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 Muy bien. Esta es la tarántula. Es lo mismo en inglés. Cierto, ¿no? Pero en inglés creo que es tarántu... Con doble L. ¿Así? ¿Así o no? No. ¿Es igual? ¿Se escribe igual tarántula en inglés? Sí, es lo mismo menos la tilde. Ah, vale. Listo. Entonces está fácil para que lo recuerden. La tarántula. ¿Vale? Ahora vamos con otro insecto bien pequeñito. Mosquito, que es conocido por chuparnos la sangre. Mosquito. Mosquito, así es, está bien, pero también se le conoce con el nombre de... Sancudo. Sancudo. Mosquito está bien, pero también se le conoce con el nombre de Sancudo. Mosquito o Sancudo es lo mismo. Estos son conocidos por picarnos, ¿no? Y extraernos la sangre. Estos son los Sancudos o los mosquitos, ¿vale? Sancudo con Z. Ahora vamos a otro animalito. Otro. ¿Alguien sabe cómo se llama? Luego de este animalito se hacen las mariposas. Y acá salen las mariposas. No sé si saben el nombre de este animal. Oruga. Perfecto. La oruga. Muy bien, esta es la oruga. Tiene un nombre general, también le suelen decir simplemente gusanos. Gusano. Gusano, sí, pero su nombre específico es oruga, ¿vale? Es la oruga. Porque gusano se le suele decir a bastantes animalitos que son parecidos a las orugas, de diferentes colores, entonces. Pero el nombre exacto para este que vemos en la pantalla es la oruga, ¿vale? Ahora vamos a otro insecto pequeñito que es bastante conocido. Es doméstico, se podría decir. Este animal, este animalito. ¿Saben el nombre? Mosca. Mosca. Muy bien, esta es la mosca. La super conocida mosca. Esta es la mosca, ¿vale? La mosca. Ahora vamos con otro. Parecido a la mosca, pero es más grande. Este es suele comer nuestra ropa, la suele ir comiendo y la suele ir desgastando cuando se la guarda en caja nuestra ropa o algo. ¿Es la poli? ¿Polillo? ¿Polilla? Polilla, sí es. Esta es la polilla. Muy bien, muy bien. Es la polilla. Este animalito es la polilla. Es parecida a... Bueno, no, no les digo el nombre del siguiente animal porque ya se les voy a soplar. Es parecido a este animal. Justo la tenemos, el siguiente. Es bastante conocido. Supongo que sí saben el nombre de este animalito. ¿Mariposa? Mariposa. Mariposa traicionera. La canción, ah, vale, la conocen. Mariposa traicionera. Muy bien. Este es el animalito de la canción. La mariposa. Entonces es parecida a la polilla, ¿no? Simplemente que la mariposa es bonita y la polilla suele ser de un color marrón, ¿no? Es más chiquita y come nuestra ropa. En cambio la mariposa no. Así que es más amigable. Muy bien. Ahora, ahora sí, ahora sí nos vamos al agua. Vamos a irnos al agua y dejamos los insectos y los animales terrestres. Y empezamos con este animalito. Tiene ocho brazos. Ocho tentáculos. ¿Saben el nombre? Pulpo. Pulpo. Muy bien, chicas. Este animalito es el pulpo. El pulpo. El pulpo. El pulpo de ocho brazos. A sus brazos se les conoce con el nombre de tentáculos. ¿Vale? Lo voy a escribir en el chat para que sepan. Sus brazos los conocemos como tentáculos. ¿Vale? Los brazos del pulpo. Se le conoce como tentáculos. Muy bien. Tenemos alguien más. Sugar, sugar, sugar beer. Hola. ¿Me oyes? Bueno, sugar, si tienes que ver tu micrófono y quizás está silenciado. Arriba en la parte superior. Lo tienes que dar clic para que puedas hablar con nosotros y participar de la clase. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir. Ya vimos al pulpo. Y ahora vamos a ver a otro animal, también acuático. Hola. Hola, sugar. ¿Me oyes? I'm sorry, so I'm calling from Algeria, so... Uy, no lo entendí. Me están llamando de algún lugar, dijo, pero... Ah, se fue. No entendí qué dijo. Dijo, ah... No, no lo entendí. Ustedes seguro sí lo entendieron porque hablan inglés. Bueno. Entonces, vamos a seguir con el animal con el que nos quedamos. ¿Saben cuál es el nombre de este animal? Empieza con medú. Medusa. Muy bien, esta es la medusa. La medusa. Esta es la medusa, ¿no? Que suele... Parecen unas gelatinas. Creo que en inglés es jellyfish o algo así. Sí. Es como si ustedes le dijeran pez, pez gelatina, creo. Algo así, ¿no? Pero... Sí. Que en español es medusa. La conocemos por medusa. O algunos también le dicen malaguas. No sé si han escuchado. Malaguas. Lo voy a escribir en el chat. Malaguas. 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 Es como si le dijeran... Como si fuera una... O sea, le dicen malaguas por ser... Como son venenosas algunas, entonces le dicen malaguas. Como si dijera, es una agua del mal. Algo así. Entonces, por eso se le dice malaguas. ¿Vale? Pero su nombre el que se le conoce generalmente son las medusas. ¿Vale? Gracias. Esperen. Muy bien. Ahora vamos a seguir con el siguiente animal. Se unió nuevamente Sugar. Sugar, si nos oyes... Pues nos... Te unes a la clase. ¿Vale? Vamos a seguir nosotros acá. Bien. Dejamos la medusa y nos vamos a un animal que es bastante quieto. Hasta no... Ni parece animal, pero sí es animal. ¿Saben el nombre de este animalito? Que suele tener las llamadas perlas dentro de ellos. Las perlas para hacer los coliares. Coliares bastante caros. Hola, ¿no? Hola, Sugar. ¿Nos oyes? Yeah, I'm sorry, but I don't really speak Spanish, so I want to learn Spanish, but I'm just following your course, but you are so fast, you know. ¿Me puedes entender con esta lentitud? No sé si me entiendes. Yes. Bien. Nuestra clase es... Estamos aprendiendo los nombres de los animales. ¿Vale? Los nombres de los animales. Yeah, yeah, I can see that. Bien, entonces, puedes seguirnos y si sabes el nombre de algún animal, pues lo dices de acuerdo a lo que vamos mostrando en la pantalla. Ahora mismo estamos mostrando este animal que tiene una perla dentro de sí mismo. Y no sé si alguien sabe el nombre, pero si no lo saben, vamos ya a revelar el nombre. Y este animalito se llama... Almeja. La almeja. Ok. Así es. Este animalito se llama almeja. No, I don't really understand anything. Almeja, su nombre es almeja. No sabría... Bueno... Almeja. Almeja. Sí, ese es su nombre, almeja. ¿De dónde, Chris? No, perdón. Sugar es su nombre. Sí, almeja. ¿Tu nombre es Sugar? ¿Tu nombre es Sugar? Me llamo Sid. ¿Sid? Ah, Sid. Tú eres el que estaba hablando en el chat. Ah, vale. Ok, Sid. ¿Y de dónde eres? ¿De qué país? ¿De qué país eres? Soy, soy argelino de Argelia. Ah, Argelia. Vale, perfecto. ¿Y qué idioma hablan en Argelia? ¿Inglés? ¿Inglés? Arabico. Ah, el árabe. Ah, vale. Ah, ok. Ah, bueno, entonces... No, de árabe si no sé, nada. Bueno, pero, entonces voy a tratar de hacer la clase un poco más lenta. Voy a hablar más despacio para que me puedas entender. Pero la clase en sí es fácil, en teoría. Simplemente estamos aprendiendo los nombres de los animales que estamos viendo en la pantalla. Ok, profesor, ok, profesor. Muy, muy, muy. Muchas gracias. So, voy a dormir. Ah, ok, ok, sí. Entonces... Hasta mañana, hasta mañana, muchas gracias. Vale. Hasta mañana, Sid. Que descanses. Chao, chao. Chao. Bien. Se nos fue, Sid. Entonces seguimos con Grace, Mario y Chanel. Oh, Brett se ha ido, no me he dado cuenta. Bueno. Veo que eso ahora tenemos tres. Muy bien. Grace, Mario y Chanel. Vamos a continuar, entonces. Nos quedamos en la almeja. Ahora continuamos con el siguiente. Otro marino. Y es este, animal. Cuando está en nuestros platos, para comerlo, es más rojito, más rosadito. Pero... No, sí. No sabe. El nombre es la langosta. Langosta, langosta. Ajá. Esta es la langosta. Cuando está en los platos es más rosadito, se ve más... Más de rico. Acá se le parece una araña, ¿no? Pero esta es la langosta. Esta es la langosta, ¿vale? Y ahora voy a mostrarles otro animalito marino que quizás vayan a... No sé si lo habrán visto alguna vez. Este animalito es... Sueles... Este animal más habita en América del Sur, en el Amazonas, en esos ríos. Y creo que es propio de América del Sur. No creo que haya en otros países. Entonces, se le conoce... Se le conoce como vaca marina, pero tiene un nombre original. Pero se le dice vaca marina. Vaca porque es bien gordo, como una vaca. Entonces le dicen vaca marina, o vaca de agua. Pero tiene su nombre propio. Y su nombre propio es el... Manatí. No sé si alguna vez han oído. ¿Han oído alguna vez el nombre de este animal? Es lo mismo en inglés también. ¿Ah, sí? Ah, mira. Ah, el manatí. Bueno. Pero en vez de la i, es dos es. Manat... Ah, ok. Manatí. Ah, ok. Pero lo pronuncias a lo mismo. Es manatí. Manatí. Ah, ok. Vale. Genial. Entonces, este es el manatí, o también se le conoce como vaca marina o vaca de agua. ¿Vale? Ahora vamos con el siguiente. Este es un manatí, pero flaco. A ver. Este es bien conocido. Quizás si lo conocen, el nombre. Suele jugar con... Con las pelotas. Con pelotas en la boca, ¿no? En su hocico. Suele dar... En los zoológicos. Empieza con F, su nombre. Con la letra F. Fo... Ca. Foca. Perfecto. Esta es la foca. Esta es la foca, ¿vale? La foca. Entonces, el manatí, el gordito, la foca, el flaquito. Muy bien. Ahora vamos con este pez. Ay, les he puesto el nombre. Ya lo he visto. Bueno, ya les voy a mostrar de frente. Es el pez espada. En inglés le dicen swordfish o tiene otro nombre? Es el... Swordfish. Sí, swordfish. Swordfish. Ah, es igual entonces. Es el pez espada. Este animal. Igual que en inglés, ¿no? Solamente lo traducen al español pez espada. Por pico que tiene. Muy bien. Ahora, sí, dejamos el agua y nos vamos a volar un poquito. A ver si conocen a este... A esta ave. Es una ave de los Andes, de Sudamérica, propia de allí. Quizás la han oído. Creo que en inglés es parecido el nombre. Empieza con con. Con. Condor. Condor, sí. Este es el condor. No sé si en inglés tiene traducción o algo. No sé si lo conocen con algún nombre. Pero es el condor. Es oriundo de... De acá de Sudamérica. Por Perú, Bolivia. Por Colombia. Es una ave muy... Muy de acá. De estos países. No creo que... No creo que haya en otros lugares. A menos que sean zoológicos. Que se los hayan llevado. Pero este es el condor. ¿Vale? Es una ave andina. Porque es de los Andes. ¿Vale? Este es el condor. Ahora sí vamos a ir a otros... A otras aves. Esta ave ya la mostré en mi clase de ayer. Pero la he puesto porque quiero que vean la diferencia con la siguiente ave. ¿Aguila? Águila. Muy bien. Esta es la águila. ¿Vale? Esta es la águila. Esta es la águila. Y es parecida al siguiente... A la siguiente ave que voy a mostrar. Pero tienen otro nombre. Y se diferencian un poco. Les voy a mostrar el siguiente. Este es este. Parecida al águila, ¿no? Pero es un poco más... La cabeza creo que la tiene más pequeñita. ¿Cómo? ¿Alguien dijo búho, creo? Sí, búho. Shane. El búho. No, pero este no es el búho. El búho es más gordito. Y su cabeza es más... Más... Más redondita, creo. Esta es parecida al águila. Creo que son como primos. Algo así se le suele decir. Su nombre empieza con al. Alcón. Alcón. Así es. Este es el alcón. Con H. Creo que en inglés es hulk o algo así. Falcon. Falcon. Es muy común cambiar h con f en inglés y en español. Ah, ok. Ah, por eso. Falcon. Ah, parecido, ¿no? Falcon y alcón. Entonces es fácil que se acuerden. Alcón, pero con tilde en la o, recuerden, ¿ok? Y en inglés hay una ave que se llama, así creo, o me estoy equivocando, le he puesto en el chat, hulk. 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 ¿Este es un ave, creo? Sí. ¿Y no es igual que el halcón? Eh, no sé, son, son, son aparecidas, pero. Aparecidas. Vale, pensaba que era el halcón. Bueno, pero este es el halcón y el otro es el águila, ¿vale? Para que lo diferencien. El águila y el halcón. Ahora vamos con el último animal que tenemos. También es volador. Casi pongo el nombre. El vampiro. No sé si alguien sabe el nombre. Es un poco complejo su nombre. Murciélago. Lago. Murciélago. Así es, Jané. Muy bien. Este es el murciélago. Con tilde en la en murciélago, ¿vale? Es el murciélago. El lago. Es conocido, al menos en español, lo conocemos mucho porque este es el nombre de animal que tiene las cinco vocales. Si se dan cuenta, tiene la U, la I, la E, la A y la O. Murciélago. Por eso es bastante conocido acá. Entonces, hemos repasado en total 33 animales. Y ahora es hora de ver si es que se acuerdan los nombres de los animales. Voy a ir preguntando. Voy a preguntar en orden. Voy a compartir la pantalla. Entonces, voy a preguntar en orden para que me respondan. Entonces, tenemos Grace, Mario y Jané. Muy bien. Voy a empezar por Grace. ¿Vale, Grace? ¿Me oyes? Sí. Bien, entonces, el animal que te aparezca en la pantalla, quiero que me digas el nombre para ver si lo recuerdas. Bueno, pues, empezamos con este. Soy malo, lo sé. Ya sé. No, no puedo. No, recuerdas. A ver, vamos a rebotar la pregunta a Mario, a ver si se acuerda a Mario. Algo, algo como oriculta o algo así. Orni. Orni. Parecido, sí, empieza así. Orni, con Orni empieza. ¿Lo pueden completar? Sí, Torrinco. Sí, casi. Orni Torrinco. Orni Torrinco, perfecto, Jané. Jané ha marcado el punto. Es Orni Torrinco. Muy bien, este es el Orni Torrinco, para que no se vuelvan a entender. Ah, Orni, con O. Con O, sí. Yo dije Urni. Ah, no, no. Es como, ¿vale? Es Orni Torrinco, ¿vale? El nombre de este animalito, el Orni Torrinco. Bien. Entonces, a ver, esta pregunta fue para Grace, pero saltó hasta Jané. Bien, pero, entonces, ahora seguimos con Mario. Mario, el nombre de este animal. Puma. Ah, cierto, tú dijiste que te ibas a acordar por la marca. Sí, por la marca. Bien, este es el Puma, muy bien. Ahora vamos con Jané. Sí, hola. Polilla. Polilla. Polilla, muy bien. La polilla. En este, en esta pronunciación de esta palabra, sobre polilla, hay muchas personas, creo que la mayoría de personas en español, lo suelen decir polilla. Polilla, o sea, la doble L, lo pronuncian como si fuera una ye. Esta ye de acá, la que estoy escribiendo. Sí. La pronuncian así, la doble L, polilla. Pero, cuando me enseñaron a mí en el colegio, eso me enseñaron que es un fenómeno al que lo dicen yeísmo. O sea, que está, es un fenómeno que distorsiona las palabras. O sea, que en vez de doble L, pronuncian como ye. Y eso no es muy correcto. Lo correcto es pronunciar la doble L como si estaran, como si estaran leyendo así, miren. Como si ustedes le eran polilia, parecido. O sea, como si, siempre que vean una doble L, una doble L así, traten de transformar la última L en I. Entonces sería polilia, parecido a polilia. Pero no tan lía. Ah, es polilia. Polilia. A ver, quisiera que repitan los tres. A ver, voy a empezar por Shanné. Shanné, ¿puedes decir polilia? Polilia. Ajá, polilia. Mario, ¿podrías decir polilia? Polilia. Perfecto, polilia. No, no es tan asentado tampoco la I, ¿vale? No es que digan polilia. Si no es un poco escondido. Polilia. Polilia. ¿Ok? Grace, ¿podrías decir polilia? Polilia. Así es. Ajá, muy bien. Traten de hacer, de hablar así la doble L para que no lo digan como Y, porque la mayoría de personas la habla con Y, ¿vale? La doble L lo dicen como Y. Pero lo correcto sería hablarlo como les estoy mencionando, la doble L, ¿vale? Entonces es la polilia. Veo acá a Tomás. Hola, Tomás. Creo que Tomás no tiene el... Tomás, ¿me oyes? Creo que sí me oye, pero no le veo con audífonos. Bueno, ya nos dio la espalda. Bueno. O estará buscando quizás los audífonos, ¿vale? Tomás, pues, cuando estés listo puedes hablarnos para tratar de repasar contigo también. Entonces vamos a seguir. Volvemos a Grace. Grace, prometo darte algo más fácil ahora. Bueno, espero que te acuerdes de este animalito. Hipopótamo. Perfecto. Este es el hipopótamo. Muy bien. Este es el hipopótamo. Vale. Genial. Hola, Tomás. ¿Nos oyes ahora? No, creo que aún no. Bien. Entonces seguimos. Seguimos contigo. Creo que escuché que dijo sí. Se fue. Uy, se fue nuevamente. Muy bien. Entonces seguimos. Vamos a seguir. Seguimos con Mario. Mario. Sigue Mario. Mario, Mario. Te vemos. Este animal. Creo que Mario no estaba cuando mostramos este animal. No recuerdo. No. No estaba, ¿cierto? Solamente estaba Grace. Grace. Grace estaba acá. Grace, ¿recuerdas el nombre de este animal? Empezaba con el nombre del profesor. Ajá. ¿Erizo? Perfecto. Este es el erizo. Tienen que recordar el nombre del profesor. Ah, erizo. Sí. Este es el erizo. Recuerden mi nombre y listo. Erizo. Muy bien. Este es el erizo. El erizo. Y entonces el primer animalito tampoco lo han visto ni Shané ni Mario, supongo. Este animal. ¿Saben su nombre? Koala. Ah, sí. Shané. ¿Cuál es su nombre? Koala. Perfecto. Este es el koala. Es igual que en inglés me dijo Grace. Sí. Koala. ¿Vale? Entonces, es fácil que lo recuerden. El koala y el erizo. Eran los dos animales que ustedes no habían visto. Solamente Grace estaba en la clase en ese momento. Pero vale. Genial. Entonces, vamos a seguir. Ahora le toca a Shané. Shané, quiero que me digas el nombre de este animalito. Uruga. Oruga. Muy bien. Pero con O, ¿vale? No es uruga. Es oruga. No, yo dije, es que dije, oh, oruga. Ah, perfecto, perfecto. Pensé que dijiste como urnito rico. Entonces, te oí parecido. No. Ah, vale. Entonces, es oruga. Perfecto. Entonces, punto para Shané. Ahora vamos nuevamente con Grace. Le voy a dar uno difícil nuevamente a Grace. A ver, Grace. Pulpo. Muy bien, Grace. Pulpo. Genial, Grace. Lo has hecho el pulpo. Y, ah, pero esta pregunta que les voy a hacer lo van a ver en el chat. A ver, no, sin ver en el chat, ¿recuerdan cómo les dije que se llama los brazos del pulpo? Tentáculos. Sí, así es, son los tentáculos, ¿vale? El pulpo tiene ocho tentáculos, ¿vale? Así lo llamamos a los brazos del pulpo. Bien, perfecto, Grace. Ahora seguimos con Mario. Mario, el nombre de este animal, este insecto. Cucaracha. Cucaracha. Cucaracha, muy bien. Es la cucaracha, ¿vale? Cucaracha. Genial. Shané. Shané. A ver. Este, este felino, Shané, su nombre. Pantera. Pantera. Muy bien, esta es la pantera. Genial. La pantera. Y volviendo con Grace, Grace. ¿No recuerdas el nombre? Es parecido, suena parecido a guepardo, pero no es guepardo. Leopardo. Muy bien, este es el leopardo, ¿vale? El leopardo es el más gordito y el guepardo es el más flaco, ¿vale? Para que recuerden. Entonces, este es el leopardo. Ahora vamos con Mario. Mario, Mario. Por acá tenía un animal para Mario que ojalá sea difícil para él. Ya lo perdí. No recuerdo por que era. Ah, ya, sí, este. Mario. Mario. ¿Antelopa? Muy bien, casi, casi, pero... Bueno... Esa es la palabra, ¿verdad? No, sí es como lo has dicho, pero lo has dicho... ¿Cómo lo has pronunciado? Antelopa. Antelopa, ¿ves? Está un poco errado la pronunciación, es antílope. O antílopa. Antílope, ¿vale? Antílope. Ajá, antílope. Este es el antílope. Muy bien, vamos con Shane. Shane. Castor. Muy bien, Shane. Este es el castor, ¿vale? Genial. Este es el castor. Y ahora vamos con Grace. Ah, sí. Sí, Kat. Con Ja. Ja, empieza con Ja. No. Sí, sí, casi, creo que lo dijiste, pero lo has dicho muy despacio. Ja, va. Jabalí. Jabalí. Jabalí, perfecto. Este es el jabalí. Muy bien. Este es el jabalí. ¿También puede ser como una jabalina o eso es algo diferente? No, la jabalina es un instrumento que utilizan en los Juegos Olímpicos, han visto que hay, ah no, en los Juegos Olímpicos no hay lanzamiento de jabalina creo, pero la jabalina es como una lanza, como una lanza, esa es la jabalina, la que lanzan en los deportes, es un juego olímpico creo, a eso se le conoce como jabalina, ¿vale? Pero no, no es un animal, la jabalina no es un animal, ¿vale? Ok Ok, entonces, a ver, seguimos con jabalí, fue Grace, Mario, ahora vamos con Mario, esto es demasiado fácil, pero a ver, Mario, la, esto No recuerdo ¿No recuerdas? Empezaba con Al Almeja Almeja Almeja, perfecto, esa es la almeja, la de las perlas, la almeja, ¿vale? Y este animal, Shanae, ¿recuerdas? La langosta Muy bien, esa es la langosta, perfecto Y vamos con Grace, Grace ¿Manatí o vaca marina? Perfecto, el manatí o vaca marina, muy bien, este es el manatí o la vaca marina, perfecto Y Mario, el animal de acá Empieza con F No recuerdo Foca, la foca, la foca, ¿vale? Esta es la foca, muy bien Shanae, Shanae, ¿recuerdas el nombre de esta ave? Con, condor, condor Muy bien, el condor Condor Condor, con tilde en la O, en la primera, condor, muy bien Muy bien, Shanae Y Grace, de esta ave Al con Al con, muy bien, al con, ¿vale? Con H, recuerden que es con H Al con, con tilde en la O Muy bien Y ahora vamos a, en estos tres minutos que nos falta, vamos a repasar el nombre de todos los animales rápidamente Quiero que cuando aparezca el animal, los tres al mismo tiempo digan el nombre, ¿vale? Que lo lean Ok Ok Empezamos Koala Koala Muy bien Erizo 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 Muy bien Gepardo Gepardo Gepardo, ¿recuerden? Gepardo, el de cabeza pequeñita, el más flaquito Leopardo 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 Leopardo, el más gordito, el parecido al guepardo, pero gordito El tigre Tigre Tigre, muy bien, tigre Pantera Pantera Pantera, muy bien Puma Puma Puma, muy bien, puma Hipopótamo Hipopótamo Hipopótamo, perfecto Jirafa La jirafa Jirafa Jirafa, muy bien, jirafa Jabalí Jabalí, muy bien, jabalí, ¿vale? Castor Castor Castor, bien Ornitorrinco 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 Muy bien, ornitorrinco A ver, de nuevo Ornitorrinco Ornitorrinco Muy bien Perfecto Ornitorrinco Este animal se lo van a repasar, ¿vale? Cuando acabe la clase Ornitorrinco Lo tienen que repetir 10 veces después Ah, 10 veces Mientras apagan el PC, la computadora, ¿vale? Bien, seguimos Antílope Antílope Antílope, muy bien Hormiga 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 Bien, hormiga Cucaracha Cucaracha, bien Araña Araña Tarántula Tarántula Tarántula, muy bien Tarántula Sancudo Sancudo, bien Sancudo O, ¿cómo también dijeron otro nombre? Mosquito El mosquito Ajá Sancudo o mosquito Oruga 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 Muy bien Oruga Perfecto Ayane Mosca 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 Mosca, muy bien La mosca Polilia Polilia Muy bien Muy bien Han tomado en cuenta lo que les dije La polilia Perfecto Mariposa Mariposa Muy bien Pulpo 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 Perfecto Medusa 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 Almeja 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 Perfecto Langosta 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 Muy bien Manatí Manatí Muy bien Manatí Manatí Foca 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 Muy bien Pez Espada 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 Muy bien El pez Espada Cóndor 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 Muy bien Cóndor Perfecto Cóndor Cóndor Águila 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 Muy bien Alcón 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 Perfecto Y el último Murciélago Murciélago ¿Cómo? A ver Murciélago Muy bien Murciélago 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 Alguien está teniendo problemas ¿Quién es? Grace Grace ¿Puedes pronunciar? Yo Ah, Shane Shane A ver Shane Pronuncia de nuevo Murciélago Muy bien Murciélago Shane Murciélago Diez veces más Después que acabo la clase también Entonces ya tienes dos Murciélago Y Ornitorrinco Muy bien Muy bien Muchachos Entonces les Hemos aprendido El nombre De treinta y tres Animales más Y pienso hacer otra clase de zoología Tercera parte Para el sábado Creo que lo voy a programar ¿Vale? Así que pueden ver mi En mi horario En Facebook Lo voy a publicar Cuando sea esa clase Porque hay bastantes animales más Que nos faltan Entonces vamos a aprenderlos también Y mi página De Facebook Lo pueden ver en mi perfil Pero se los voy a pasar Para que lo tengan Pueden darle me gusta Y también Ahí Más La página de Facebook Es para que me den Si es que tienen alguna sugerencia Quieren alguna clase De determinado tema Pues por allí escriben Y Y los vamos a tomar en cuenta ¿Vale? Es el link que acabo de poner En el En el chat ¿Vale? Esa es la página De Facebook Para que dejen sus sugerencias O de algún tema Que quieren para tratar ¿Vale? Entonces Así hemos acabado La clase de hoy Nos hemos pasado del tiempo Pero Perfecto Porque Mi fin era Que ustedes aprendan He estado muy contento De tenerlos acá Tres alumnos Pero tres muy buenos alumnos Grace, Mario y Shane Muchas gracias Por haber estado Aquí en la clase ¿Vale? Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Los espero Mañana tengo Mañana tengo dos clases más Así que allí ven en mi horario Mañana tengo dos más A las siete de la noche A esta misma hora Tengo mañana otra clase Y también a las siete De la noche Entonces los veo mañana Ha sido un gusto Y nos vemos ¿Vale? Chao Grace Chao Mario Y chao Shane Adiós Chao Adiós